¿Qué es el empoderamiento económico? En el marco de la sostenibilidad como compañía nosotros estamos trabajando en tres pilares que son muy importantes. Primero, el empoderamiento económico. Hasta hace poco hablamos de empoderamiento económico solo de mujeres, ahora estamos muy enfocados en mujeres y jóvenes. Ese es un pilar que seguiremos trabajando en largo plazo. El segundo es un mundo sin residuos. Nosotros estamos buscando que al 2030 vamos a recoger el 100% de los empaques que nosotros ponemos en el mercado. Al 2025, el 50% de la resina que está en nuestros envases sean de material reciclado. Y el tercer pilar es el agua, que nosotros venimos trabajando muy fuertemente desde el 2010, donde hicimos un compromiso en ese momento de devolverle el 100% del agua que nosotros utilizamos para hacer nuestros productos al planeta. Dentro de la alianza que nosotros tenemos con el proyecto de Juan Pablo Socarraz, Historias Hechas a Mano, es un proyecto que nace el año pasado, se continúa este año expandiendo a los otros países de América Latina, pero por una razón muy importante. Compartimos la misma filosofía. La plataforma de sostenibilidad como eje central y el corazón de esta pasarela que se presentó en Colombia Moda, Colombia Tex. Y además de eso, tiene unos pilares adicionales y esos son el tema del empoderamiento de mujeres, el tema del reciclaje, en este caso el agua, enfocados en cómo la moda la volvemos lujo a través de estos materiales que son parte de nuestros envases y muchas otras cosas que han seguido evolucionando como parte del super reciclaje, que es una tendencia de la moda actual. Mira, la pasarela primero para mí fue totalmente sorpresa con Juan Pablo. Siempre lo que hemos hecho es, en nuestro caso, ni la compañía ni yo como madrina conozco la colección antes. Es todo un proceso de que hablamos de qué se trata, me cuenta un poco la historia, cómo se van a incluir nuestros materiales, pero no la conozco. Entonces, primero, para mí fue una sorpresa increíble ver la pasarela ya en vivo y en directo, ver lo que se había hecho, conversaciones que habíamos tenido. Y al final es cuando tú lo que estás viendo en esa pasarela, estás viendo sueños, sueños de mujeres que están haciendo esto realidad. Entonces, es una combinación de un sentimiento de satisfacción, de alegría, pero también de esperanza de ver cómo podemos ayudar y seguir creciendo estas mujeres que hoy primero nos están apoyando a dar visibilidad a proyectos tan hermosos como estos, sino también a dar visibilidad y a concientizar sobre la labor de la sostenibilidad y el reciclaje.